Solo el viento Por favor no llores mi amor Que mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Mi amor, recuerda que por muy lejos que el destino me lleve Siempre regresaré a tus brazos Veo el cielo y la luna brillar Con su luz mi camino guiará Por las noches en mi soledad No podré mi dolor mitigar Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Yo estaré muy lejos Acred которых meenceré Caño pero juro Yo estaré muy lejos